la voz méxico y bailando por un sueño regresan a televisa televisa ya ha aprobado ambos proyectos por lo cual sabe de antemano el éxito que le aseguran dichos programas respetando el formato e integrando participantes con talento la voz kids por su parte parece que ha convencido más que su versión adulta pues parece que los niños nuevamente están conquistando la televisión y sus voces son superiores a las de los adultos ha sido tal la aceptación que nuevamente aseguraron lanzaron la voz méxico en su versión adulta además de que probarán con bailando por un sueño pues esa emisión siempre tiene gran cantidad de audiencia a diferencia de la voz méxico a bailando por un sueño lo dejan descansar más tiempo pero es unas que tienen siempre bajo la manga según radio fórmula será en junio cuando comiencen los preparativos de la voz méxico para que se comience sus transmisiones en septiembre aunque aún no se detalla quién conformará el panel de jueces por otra parte bailando por un sueño pero regresará y se ha rumorado que la pareja estrella para llamar al público serán angelic boyer y sebastián rulli y bailando por un sueño competiría directamente con el programa de azteca méxico baila el cual también está programado para el transcurso de este 2017 así que dos de los formatos que ha utilizado televisa están confirmados para este 2017 pues la voz kids le permitió a televisa nuevamente traer la versión adulta por los buenos resultados de la misma suscríbete para más vídeos